Sí, es una situación un poco delicada en el cual nosotros tenemos que estar amortiguando la situación por el hecho de que, por una parte, el oficial de justicia tiene que hacer su trabajo, el cual es hacer cumplir una orden judicial que se dispuso allá en Asunción. Justamente la MUP es la que está impulsando este con relación a una señora, que es la que figura como propietaria y que está adeudada en este caso en el pago. ¿Y se habla de 54 millones más 7 de gasto de honorario? Sí, así mismo estaba comentando el asesor jurídico de la MUP. Entonces, esto una vez que ellas se fueron allá en Asunción a tratar de hablar con el ministro y todas esas cosas, pero como ya pasó el tiempo y feneció, entonces tuvieron la orden de ellos de venir a realizar el desabuso, el mandamiento, a cumplir el mandamiento del desabuso. ¿Y la Policía Nacional viene para garantizar y ustedes también para hablar hasta seguramente? De igual manera, nosotros venimos para garantizar el trabajo del oficial de justicia, en este caso, y justamente para precaver cualquier situación que pueda haber. Entonces, para eso estamos acá, Rolando. De lo que veo, ya prácticamente están realizando una mudanza, o sea, están sacando sus pertenencias de dentro de la vivienda. Sí, ellos se vienen de forma voluntaria a sacar sus pertenencias, hasta tanto su abogado se va otra vez allá para tratar de renegociar esta situación. Sí, es que consiguen entonces para que pueda volver otra vez a estar acá. Pero se tiene que cumplir la orden, que es el mandamiento, el mandado de una autoridad competente, que es el jugado. De momento, bueno, esto no se atajó y prosigue el desabuso así como establece esta orden judicial. Sí, así mismo, Rolando. De esa manera. Bueno, y casos como este, no es el primero y seguramente no va a ser el último, pero no deja ser una situación desagradable, Cabrera. Sí, es una situación desagradable porque no podemos nosotros dejarle que saque también en la calle sus cosas y todas esas cosas. Menos mal y por suerte tiene la señora acá enfrente de su hermano y donde están trasladando todas sus cosas ahí. Y de tal manera que pueda también estar conviviendo en forma pacífica acá. Exacto. Porque sale todo esto en forma pacífica. Hace rato que no escuchamos este tipo de situaciones. Sí, hace rato, pero como decir, no es el único y tampoco va a ser el último.